Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo los saludo desde el Parque del Poblado, uno de los lugares que más frecuentan los extranjeros en nuestra ciudad. Y es que a propósito de extranjeros, nosotros conocimos a uno de ellos, quien decidió emprender un proyecto audiovisual llamado Medellín en 3. 3 minutos para contar las historias positivas de nuestra ciudad. El Poblado es muy especial en muchas ciudades alrededor del mundo, pero pocos van a la extrema para celebrarlo como lo hacen aquí en Medellín. Jared Koch es un antiguo militar estadounidense quien llegó a Medellín con la intención de aprender español y descubrió aquí la ciudad que lo acogió. Ante esto emprendió Medellín en 3, un proyecto audiovisual que cuenta historias positivas de la ciudad y que busca cambiar la imagen que muchos tienen a nivel internacional. Como extranjero, en mi país, en el exterior, sigue siendo una percepción negativa de la ciudad de Medellín. Cuando yo llegué acá, lo que yo vi y mi experiencia ha tenido totalmente al contrario. A través de videos de tan solo 3 minutos, que son subidos a las redes sociales de Medellín en 3, cada lunes Jared Koch y su equipo muestran los lugares más representativos de la ciudad. Cada lunes es un temático diferente para mostrar esta cara muy positiva y sobre todo resaltar las personas, empresas, organizaciones y fundaciones que están generando ese impacto social, ambiental, cultural acá en la ciudad para atraer a un turismo sano. Con este proyecto Jared pretende invitar a sus amigos extranjeros a conocer la otra mirada de la ciudad y que grandes empresas y entidades puedan creer en Medellín. Este es Medellín en 3.